Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Pago de servicios públicos y privados, recargas en récord, lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del Sorteo 10.634, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 54.85. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Manuel Jiménez, Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos nuestros organismos sobre el control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. RECO te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de las facturas de servicios públicos. Públicos, acércate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 7, primera balota. El número 0, segunda balota. El número 0, tercera balota. Y el número 0, la cuarta balota. Repito los números. 7-0-0-0. 7-0-0 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 7-0-0. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Canalete, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz noche.